En el escenario, los bonconcitos del amor ¡Para Esquita de la Iba! ¡Vamos! Salud con los que están tomando Salud Ledy Zacarías Salud Celso Guamaní Salud Vito Car Salud Señora Paola ¡Sí, sí, güey! ¡Échale, échale! ¡Jóven me comprometí! ¡Ay, ay, ay! Toda mi juventud Por él lo quise dar ¡Eduardo López! ¡Sabías! Sin saber siquiera lo que era el amor ¡El amor de Chino! Viví ilusionada con esta experiencia ¡Jóven me comprometí! ¡Jóven! ¡Sí, sí! ¡Ay! Toda mi juventud Por él lo quise dar ¡Jóven me comprometí! ¡Yancito Garavacio! Sin saber siquiera lo que era el amor ¡Jóven me comprometí! esta experiencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Para Olguín Tarasuna! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a San Luis Olguín Tarasuna! ¡Vamos! 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 Estuve y me enamoré Le dije Qué bonito eres Qué precioso eres tú, mi amor Tú serás para mí Qué bonito eres Qué precioso eres tú, mi amor César Yo seré para ti ¡Arriba! Y ahora queremos hacer algo muy especial Porque se lo merece Acompañó a mi mamá de 8 años en su carrera musical Quiero decirle un feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Richard Chaua! ¡Felicidades, maestro! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Richard Chaua! ¡Dios te bendiga, amigo! Tómale, tómale Vamos Andy Jiménez como en Cochamarca ¿Por qué estás con este? Vamos a bailar en Cochamarca Esa es pasita, esa es pasito, esa es pasito, esa es pasito Como lo mueres Arriba, arriba, arriba Cuidete, así, así Cuidete, así, así Cuidete, así, así Sigue, 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 sigue Vamos Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Y este es el rico Vamos chicos bonitos Para Julio de la Cruz Nos vamos a Huancabelita Arriba Huancabelita Y ahora nuestro amigo Cristo Pobre Vamos Flora Para Esmilda con cariño Eso va Y para el rico Cochamarca Sigue, sigue Vito cari Y nos vamos a San Luis Lindos recuerdos Comparte la tradición Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Bailando, bochata, bochata Bailando Feliz aniversario Sonidos Chino Bueno, pichirri Vamos Amigos chinos Y este año somos Amigos chinos Amigos chinos Amigos chinos Amigos chinos Amigos chinos Y este año somos Piscinas Para Sol Para mis amigos de Piscinas Para Sol Danielito Obregón Y nos vamos a San Luis Para su nuevo gerente Debi tocar Eso Pero que bueno Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Lola Pro León Esa vueltacita Esa vueltacita Vamos a ver Oye Lourdes López Con ganas Con ganas Con ganas Para Alejandro Alejandro Y Eric Nos vamos a Venezuela Estéticas Gemenas Esa sí Somos los Conciertos de Amar En el escenario Disfruta Lo Perú Con mi gola Con trajes de Producciones Y amigo Jorge Chávez Amar Chávez Así es Para Jorge Chávez Qué gusto de conocerlo ¡Ay, ay! Y aquí está Una vez más Girda Sánchez La voz Quintando De nuestro Feltor Para seguir Vendando Todos los Corazones En el Que viva El mundo entero Y con cariño Para todos Los que nos están Mirando Para mis amigos De Norte Centro y Sur Arnold Seiri Tupac Para ti Siempre tengo que enamorar De quien de mí no se enamora ¡Saluda, lucha! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Por eso es que mi alma llora ¡Tú vencés! Siempre tengo que alucinar Saber que tú ya no me quieres ¡Ay, corazón! ¡Sí, sí! Por eso es que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y hacemos el chorito a todos ¡Abel, abel! Y ya no puedo más 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 Siempre se repite la misma historia ¡Pero rico! ¡Esta linda parrandita Quiero dedicarle A mi tío Fabio Proleón Trujillo Nelly Guardia Gracias, tío Gracias por obrar siempre con tu linda familia La empresa Fabinel ¡Vamos, Bruno Huayca! Fabio Proleón Nelly Guardia Para la familia Proleón Trujillo Para Vicentina Trujillo Con mucho amarillo La patriarca La patriarca Siempre tengo que enamorarme De quien te digo sin amor Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que enamorarme De quien te digo sin amor De quien te digo sin amor Y ya no puedo más Y ya no puedo más Por eso es que mi alma llora ¡Eso! Y ya no puedo más 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 Siempre se repite la misma historia ¡Eso! Y ya no puedo más 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 Siempre se repite la misma historia ¡Eso! Tan solo éxitos de ayer Hoy y siempre Pedidos Solicitados ¡Vamos chicos! Recordarles cuando hay que vivir Haciendo una vuelta ¡Vamos Julio Proleón! César Proleón Para ustedes con cariño ¡Eso! ¡Vamos chicos! Y nos vamos a España Con Katy Nelson López Noelia López Con cariño para ustedes ¡Vamos chicos! Los hermanos de Italia Los hermanos de Italia Allá viniendo ¡Y ahora oye! Los hermanos de América En los Estados Unidos Y Brutal de Sabonino Especial y hermoso A través de Sabonino Los hermanos de México Y una vuelta Para Oscar Ortiz Pérez ¡Saludestro! ¡Vamos compadre! ¡Muévete! 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 Para mi linda comadre Susana de la Torre ¡Nos vamos a Italia! ¡Bien! La familia de la Torre Calle Con cariño ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡En casita! ¡En casita! ¡Vamos chicos! ¡Con ganas! 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 Paquitura ¡Gery médico! ¡Vamos Kelly médico! ¡Lindos recuerdos! ¡Para tu papito que esta a tu lado! ¡Vamos Kelly médico! ¡Ya que tu me lo has presentado! ¡Con cariño para tu papito! ¡gerry médico! ¿Donde estará? ¡Donde estará? ¡Vamos Kelly! Sigue así que así 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 Así se baila en San Luis Bruno Baita Ya nos hemos oxidado Vamos chicos Con ganas, con ganas Con ganas, con ganas Vamos chicos La cuarentena te tiene Así Eso La cuarentena así Antijiménez maestro Que lindo Que lindo es poder compartir lo nuestro Bruno Baita Cambiame de borracho por favor Oye, muy bien Gracias Mirna Sánchez por reglarnos de lindas y hermosas canciones El día de hoy